Todos, sí. Uno se acostumbra a ver a todos juntos. Sí, yo, yo cuando comen, tres montones. Ahí están, y pasamos a comer. Un poco, un poquito, empezamos, se fue más lios. Y me de, no, mam, como usted, vamos a venir, me de, andi, se van. Y a ver, me acostumbré, me he quedado solita. Se ha quedado solita, sí, pues. Ay, sí. Se fue más, me iba a trabajar allá, no entraba. Me quedé yo más, Dios mío, mi papá, cuánto viene. Saber cómo vas para trabajar, se puede o no puede, que chanajé, no más trato. Un montón viene a mi cabeza. Ajá. Cuando mira, padre, ahí te vienes, papá, ya, mamá, ya me veo. No te regañas. No, mi papá. Otro dice, mamá, después más de un mes, de dos meses, se me pasó. Sí, puede, ahorita ya tiene como sus seis meses, ¿verdad? Sí, ya, ya no hay penes. Ajá. Voy, mamá, dime, ya te cuida. Sí, pues, solo encomendarlo a Dios, ¿verdad? Porque se va lejos. Sí, ya trabaja. Él se va al otro lado de la carretera, ¿verdad? Sí, para ir, se va aquí, el estrabil, sal de la dobleveta a la iglesia. Ajá. Él puede salgar, pasa en la carretera, va a sentirse trabajo. Sí, pues, que tenga cuidado siempre que atraviese esa carretera, porque es bien peligroso. Sí, pero no puede que te paras ahí, porque sé que te regan, como tienes que llegar. Así es. Yo sí le dije, para que ahora pasas en los carnes, no los dejan a un pan. Ahí están ellos. Ay, sí. Si hay colos, no, no los dejan a un pan. Es cierto. Y aunque dé tiempo, él ahí bastante, eso no importa, pero la cosa es que dé tiempo, ¿verdad? Sí, sí. Ay, me da las pruebas de eso. Ahora me regan. Después, cuando está, me da de vos, lloras. Como lo hago, como usted dice, tope. Por ir aprovechando, porque conmigo iba a ser grande, lloras más atrás. Fuera, yo te den a manato, porque me lo empiezo a reír. No, es que me quiero irme ahí a estudiar. ¿Qué haces? Mi tucay no quiero. ¿Qué? Me lo mandas a la puerta, no quiero. Mira, en que se lo pegaste ahí, está acostado a mí, ese tirón al suelo. ¿Qué más haces, mi tucay no quiero? En que se le da, se engañan, ¿sabes? No, amor, pues. Me dios, se engañan, lo tiro. Ya no me voy, no me voy. Que te peen, pues, papá. No quiere ir, me da dolor de cabeza. Así me di. ¿Y ya no quieres? Sí, por. Lástima, ¿verdad? Y por otro lado no, no se puede obligar. No, porque me está bien, Macario, mamá es lenta, chiquita. Se va a enfermar ahí, se va a estar a los demás, ay, no lo voy a pegar, por favor. Y yo dejo, el otro año está más grandecito. Y Macario es muy cariñoso con sus hermanitos. Sí, lo quiere. Los quiere mucho porque al nene lo tenía cariñoso. Somos tres, solo se dice, ¿qué es eso? Somos tres, son. Las más mujeres, ¿cómo se dice? Primerito solo a él. Tuve yo a él, después tú me queché la... Sí, puede ser una mujer. Tuve yo a Paulín, que hace, solo yo mando aquí. Soy papá chiquita, así con los demás. Entonces, es la León y Marisa, ¿qué decís ancianos? Sí, yo soy sus papás, porque yo soy un hombre, dices. Después, cuando vino Agustín, ay, se me quitaré mi corazón. Ya no era papá chiquita. Sí, dice, ve. Y acá, vale, Agustín, qué es más, Enrique. Ay, qué alej, van a ser jugando al campo entre los tres. ¿Cuándo esperas, esta chiquita, vejame? Pues lo lleva a jugar. ¿Ustedes? Estoy contento. Ajá. Lo abrazo. Esa día no está yo, le voy a llevar a curar a la León en la farmacia. Sí, lo estuvo entreteniendo mucho, porque cuando yo vine, por allá lo llevó, y vino a la vuelta. Me dice, déjame, mamá, déjame el niño conmigo, porque él me pide, porque él todo lo mira y pide. Y así hace, cuando mira, solo el seis. Sí, pues, como él no sabe si hay o no hay. Ajá, por eso, él me dice, mamá, déjame el niño conmigo, y yo lo voy a cuidar, lo voy a abrazar, por seguro, seguro, pero mamá, que él está hablando con usted, me dice. Sí, lo estuvo cuidándolo mucho. Sí, papá, él lo dejé, si yo lo voy a dar a su ator, bueno, si usted lo lleva, el niño lo voy a anotar a usted, y por gusto, y no hay pistas. Ajá, vaya, él se quedó con él, cuando me vine, ahí lo tení, allá está en el potré, le tenía abrazado, estaba soñando un aná delante. Cuando me vio, vine, mamá, le topé, lo abracé, le dije, chico, se lo dio. Ah, vaya. Lo cuide, mamá, mi hermano, y lo cuide, déjame, lo cuide, no lo dé en el suelo, porque se puede caer. Ah, vaya, nos venimos nosotros, él lo quiere, lo quiere. Lo quiere y lo cuida mucho. Sí. Pero también a las mujercitas, las quiere mucho. Sí, igual, entre ellos, se quiere entre ellos. Se quieren mucho, eso es lo bonito, sí, se quieren y se cuidan y se unen. Sí, hoy ve, su cumpleaños, ve. ¿De quién? El, qué digo, el 23 de este, pasa mañana. ¿De quién? De Agustín. Ah. Esta es cien con el león. Vamos a hacer, o sea, ¿cómo dicen ellos? Vamos a hacer. Una junta. Sí, fue un pastel para el Agustín. Ajá. El león está riendo, está buen, díselo, para celebrar su cumpleaños, ve. Pero como no quiere ir a estudiar. Y él, como piu mucho, así dice, vos me vas a dar pastel. Le digo, Macari, vos vas a hacer, vas a comprar mi piñata, díselo. Y Macari se ríe atrás, ¿sólas quieres papá? Sí, porque vos me querés, podés me tener que dar piñata, díselo. Entonces yo le ching, vamos a ir a un costado, vamos a meter mucha basura adentro. Ay. Lo vamos a colgar arriba, yo le voy a pochín, y me metí a decir, está hablando. Entre ellos, ¿qué están hablando? Está el amarillo, el león y Macari. Ajá. Entonces yo le ching, vamos a ponerlo, llenamos de basura. Y yo le puedo riar, no cae en nadie. En Macari, nomás no hablan, sí. Es que él quiere su cuñata, quiere su pastel, es cierto, mamá. Entonces vamos a hacer, juntos, entre los tres, vamos a comprar su pastel. ¿Qué está haciendo? Yo, no vale caro un pastel. ¿Sabe cuál me dio? Y yo, uno veinti, uno veinti, un pastel de chiquito. 120, un chiquitío. Sí, así dice, ahí ve. Sí. Ya no compro pastel, mamá. Yo paso con plan de que su, yo estaba en diciembre, sí. Ni me acuerdo. Oye, ve, porque él me dice, él lee. Mamá, tal dice, con plan de tal, tal, pato. Tal dice, con plan de él me dice. Sí, pero que a usted se le olvida de tantos. Amigo, no sé leer. Sí, de tantos que tiene. Yo, nada, ni me acuerdo que digan así, nada. Ni usted misma, ¿ah? Ni yo. Yo te pregunto, ¿cuántos saben? ¿Sabele? Sucias, granos, ¿sabele cuántos años? Yo no me acuerde, se me olvidé. Ajá. Hoy vez que yo, mi hermano, que me dirigía, son cuarenta y un años, cumplió mi mamá. Cuarenta y un años. Y me hizo cuando celebraron eso. Ajá. Bye. Y me hizo poner el letro, pusieron el altar. Mi mamá, Macari, lo escribió. Ah. Mi mamá cumplió cuarenta y un años. Y eso me quedó en mi cabeza. Aprendió ahí, está mamá, me decía, oye, perrín. ¿Y don Agustín? Dalazán. Antes no le acuerdo cuántos años tiene. Esto hoy se le quedó, es porque ya tiene cuarenta y un años. Tan rígono. Y la verdad a mí no me acuerda. No se acuerda. ¿Y don Agustín cuántos tiene? Yo tenía cuarenta y cuatro. Ah. Yo tenía cuarenta y cuatro. Sí, pues tres años le lleva. Sí, cuarenta y cuatro. Sí, pues. Ahorita, a ver, yo voy a venir. Ya mero, ¿verdad? Ya es. Porque ya se va a terminar, todavía está hablando. Ajá. Sí, todavía están ahí en la torre. Sí, le gusta. Ajá. Macario. Sí. Ahora don Agustín anda en el monte. Sí, sí, yo le digo, si me sueltas el espalda, te venís luego. Bye, mamá, yo así lo hago. No quiero, ahora vas más camino, ya te di permiso, y te vas más por donde no quiero. Sí, sí, sí. Ahí empezó a llover bien. Bien, para cascor, bien. Sí, pues para no mojar. Sí, para no mojar, bien, pero le va a ser mal. Sí. Es que hay que nada con descay, bien helada. Muy helada y cuando ha llovido, estas veces que ha llovido, pues cuando llueve es demasiado. Aunque sea un ratito, pero mucha agua. Sí. Sí, bien con helada. Sí. Bueno, este vení luego, eh, porro. Ya me ven, ya estaba ahí, mira. Ya se lo hago. Yo entre ahí, no me enojo con él, sí, bien. No se pelea. Yo mira el caso, que bui. Ay, para todo se pelea, entre ellos, así bebarón con la él, se pelea. Sí, se pegan entre ellos mismos. Sí. Ajá. Están chulos, ¿verdad? Sí, no se pelea. Ajá. Y no se pelea, se pelea el chiquitse. Ay, no. Y cuando lloran, vienen a Josefín, lo llevan. Se no vienen para hablar, lo llevan a jugar. Se vienen a su papá, lo llevan. Sí, pues. Entre la noche más se duele. Entre todos, se cuidan mucho y cuidan al bebé. Sí. Ajá. Sí, para usted mejor, porque no se enoja. Y le ayudan con el nene. Sí. Ajá. Oye, más feliz porque ya camina. Ya camina, ya está grandote. Yo no lo bajaba, se soló usted medir. No lo bajaba. Sí, en la iris. Ay, pues yo tengo cuidado, se va a llorar. Yo siento. Como que era el primero. Ay, pues yo solo así la crecía. Toda la creciente que estoy embarazada, tengo allí, no cargarme espalda. Ay, no sé. Estaba embarazada de otro y tenía cargado al otro. Ajá. Ay, ya tuve el chiquitín, lo tenés en mi pierna, por tenés cargarlo a mi espalda. Mirad, mire, vos. Se cae, se puede golpear, se puede quebrar su pie un montón, mi pierna, como solo yo, entreéis un montón. Sí, pues. Me va a formar en mi suelo, mi mamá, que haga puro, tú lo tenés que cuidar. Sí, pues. Si se lo puede golpear. Usted solita los cuidaba. Solita, yo por gracia de Dios, todos son grandes. Sí, pues. Por el 10 mil amarillo. Yo mi mamá lo quiero mucho, porque mi mamá sufrió por nosotros. Que así hable, Macario, así, dice. Por solita, sufrió mi mamá. Ya comienza, torteando, fríos, milagos, sucul. Es cierto, mi mamita. ¿Sí, dice? Sí, ahí pienso, sobre todo, porque yo le di. Ahí vemos, a mi mamá tiene torteando. Comer, ya asustiar en mi madre. Yo dejé mi madre en el pueblo, ven a lavar sus culas, pues, lago mi madre con jabón, empiezo otra vez a tortear. Y a veces están mojadas, ya lo cambian, ¿sí? Ahí ven, comer no como yo. Sí, pues, peor si se llevaban un añito o dos. Son años, por año. Un año. Ay, Jesús, y pues, lo estuvo muy seguidito. Por el día de la marica, yo mi mamá se lo quiero, porque mi mamá va a sufrir, dio la vida por nosotros. ¿En serio? Así dice, oye, el matrimonio, así dice. Es mi mamá, el padre, porque él no quiere. Así es. ¿Cómo no va a querer uno a sus hijos? Ay, ya me me la lasco. Porque, mire, ves, viene el agua y no han venido, mi mamá, yo empiezo a llorar. Sí. Y es, ve, hace poco, ve. Y ellos no venían. Ay, Dios mío, yo sentí bien. Ya lo llevaron, por el año. Le seguí a gritar, y ven, ay, el Macari me abrazó, no, mamá, no lloras. Ahorita lo voy a amar, yo. Y esa telebre, Macari, un rajayo, no sirve, no escucha tan un llamo. Mamá, me escuchaba, está diciendo, hay una casa. Ay, por Dios, no es igual, no lo mire. Usted no entendía. Sí, el abuelo sigue bien para abajo y dice que está ahí una casa. No, mamá, ahí está. Uno luego piensa lo peor, ¿verdad? Ajá. Es cuando viene, mami. Mami, ¿por qué está hinchado tu ojo, tu culo? Ay, no, mamá, ¿por qué te lloras? Sí, mami, tú sabes, cuando viene el lago, también, sí, es mi maya, ¿sabes? Sí. Sí, pero sé, ¿sabes por qué? Cuando mire, yo siento, es, ¿qué pasa? Y ahí no van a venir. A mí me da miedo, venir en el camino. Da miedo, pues, porque, o les puede pasar algo con un carro, con una persona, o... O se pueden resbalar, o se mojan, o cualquier cosa. Sí, bien, sumando de buen, y antes pon ahí, lo que hago, empieza a llorar. Es cierto. A mí me voy a matar, no lloras, mami. Ah, su papá, que fuera de muerte, aquí van a gritar, que hace maldiciente, uy, ese medis. Ay, no. Sí, es que los papás, no todos, ¿verdad? Pero hay unos papás que son muy cariñosos con los hijos, y hay otros que no, ellos no se, no se preocupan mucho. No, no, no les dé, pues, cuando está embarazada, el sol me manda, Dios, por vos, llegaste, vamos a llegar, se te dé a entropellar, se le puso. Sí, sí, eso, mal, se está mal, mejor que yo le cuide, le manda, y todo así. Ah, cuando se enfermó la rosita, allí se lloraba, él gritaba, también, que hay. Allí se agarró un poco su sucio, porque se quedó rosita, no salen tensivos, la operación, no muero, no vi nada. Allí se, entonces le diste cuenta, de lo que vos sos, nada más se impactó cuando se enferme, y cómo se quedó, mi niño. Allí se empezó a llorar. Allí se empezó a llorar, y yo ya, sí, entre la rosita. Hasta que no llevan un escarmiento, ¿verdad? En cambio uno, porque uno los tuvo nueve meses en el vientre, uno luchó con ellos en la noche o en el día, dándoles su comidita o cambiándolos, ¿verdad? Ay, pensé que Macario venía. No, ay Dios, se vino bien. Se vino bien, se terminó ese término. No, yo me acordaba que del trabajo venía, que el menor está allá. Yo sé, las 10, ¿sabes qué duerma venía? Sí, pues. Esto se va a terminar, tú ahorita hablan la UCI. Sí, todavía, a las 6 terminan de plano. ¿Sabes? Porque no hay agua, para dar otro vapor más. Por eso, pues, pero también cuando ya entra la oscuridad no hay luz ahí, o pusieron luz. Ah, iluminaron. Ah, sí, está, tú a ver cómo está. Entonces, sí, pues. Tocólo veces, dime, venía el pueblo, cómo está, había un foco grande. Ajá. Es de plan, van a estar una hora más. ¿De seguro? Ajá, porque ayer el buen aborto terminó por el agua. Y, ya que no está lloviendo, ellos aprovechan. Un día, ahí está. Ay, no, yo le dije, a ver, ¿qué voy a hacer? A ver, papá, con los ganales. Aquí hay ganales. No, mamá, no sé cuál. Pero no es lo mismo. La mamacuc me gusta. Y yo, a ver, yo, ¿cómo hace? ¿Se dice? Si aquí hay ganales. Y yo, a ver, papá. No, y yo, a ver, la mamacuc. ¿Se dice? Su mamacuc. Ay, vos, ¿qué haces? Ya es tu mamá. No, así dicen, pues, mamacuc. Yo creo que es un hombre vestido de mujer. ¿Es un hombre? Sí. Y dicen la mamacuca. Ay, yo, bueno. Yo creo, no sé, pero sí he oído que le dicen mamacuca, pero no creo que una señora esté ahí. Me ganó. Me pida entre el ganas. Ah, es el hombre. Hay todo un video ahí. Después con el bien, ve, mami, es la mamacuca. Es el que vas a ver, vos. No, bonito, asco más con el ganas. Pues yo me pongo a mirar. Se gana y aquí hay, aquí hay, allá. Pues no es igual, están amarrados. Un lugar, están... ¿Y esos son bravos? Ajá, son bravos. Porque bien se ven en el tele. Sí, esos son bravos. Lo den tirar a la gente. Sí, pues. En el tele lo mismo. Lo den tirar. Ay, yo me sus tripas, estaba jugando. Ay, sí, qué miedo. Yo ahora estoy atrás y para que me griten, me ven desde el sur. Sí. Como si están en esta regla. Sí, pues. Y si se llegan a quebrar esas reglas, también yo lo guardo. Se vienen en esto, papá. Ay, no. Sí, amor. Todos se sienten así. Ay, sí. Y imagínense todo el pesorón de tanta gente. Y ahí están todos. Ay, sí. Se vienen todos encima los demás, señor. Y los toros encima de la gente. Nada de hoy. Ay, no, qué miedo. Bueno, pues, doña Josefina, ya tuve el gusto de estar hasta aquí con ustedes. Porque yo tenía la curiosidad de ver cómo había seguido Quique. Está buena. Y también Leona. Porque ese día que yo vine, los dos estaban malitos. Sí. Está mal, loco. Ajá. Pero gracias a Dios ya están buenos. Sí, ese culo. Sí, gracias a Dios. Pero dice su papá, mamá Gena dice, no se culo, llevas una puesta a Dios. Ah, sí, dice. Lo voy a ver, si no se saben, ven que llevarlo ahí. Y los aries. Esa nadie no lo lleve. Ajá. Ellos están buenos. Qué bueno. Me contar, bueno, Dios. Ah, no. Cuando ellos están buenos, juegan y todo. No molestan. Pero cuando están malitos, sí, lloran. No quieren. Aunque se lo abrazan, los santos no quieren. Nada quieren. No es cierto. No, no es cierto. Ajá. Hola, Quique. Bueno, pues, doña Josefina, ya tuve el gusto de estar aquí nuevamente, le digo. Y también muchas gracias que Dios me la bendiga por mis mangos, estuvieron bien ricos. Muchas gracias. Y gracias a Dios que ya está mejor Quique y también Leona. Sí. Porque con uno que está enfermo en la casa se siente, se siente feo, ¿verdad? Sí. Y se siente muy preocupado. Ajá. Uno se está tranquilo. Sí. Uno se está tranquilo. Nosotros se lo agradeceríamos mucho y Dios los va a bendecir de gran manera, porque todavía le falta una cocinita, les faltan muchas cositas, ¿verdad? Que les hacen falta una pila y entonces Dios se los va a recompensar de mil maneras, ¿verdad? Porque cuando no hacen bien, Diosito lindo, no se queda con nada. Y los invito a que sigan viendo los videos de los Guiros Chispudos, que le den clic a la campanita y no se les olviden los números de teléfono para poder seguir ayudando a nuestra gente que en verdad nos necesita. Son 41-59-2705 y también el 4602-4395. Hasta una próxima. Adiós, doña Josefina. Se cuida mucho. Gracias. Adiós, mi amor. Adiós, Cornelia y Kikito. Adiós, papi. Adiós. Adiós, Kikito. ¿Con la manita? Sí, mi amor. Va a ser chiveado igual a León. ¿Ya, Leona? Sí. Feliz tarde. Muchas gracias. Feliz tarde. Sí. No, no, no. Linda tarde. Hasta una próxima. Adiós.